En un año bajó 8% el número de suicidios. Hemos quebrado esa tendencia a la alta de suicidios y Uruguay tuvo un 8% menos de suicidios que el año anterior, que el 2022. En 2023 hubo 754 casos, 64 menos que en 2022 y 4 menos que en 2021, según datos preliminares del Ministerio de Salud Pública. Los hombres representan 75% del total y las mujeres 25%. Las más afectadas son las personas de entre 25 y 29 años. El departamento con la tasa más alta en 2023 fue Rocha, seguido por La Valleja y Paisandú. Las autoridades señalaron que el objetivo es seguir incrementando prestaciones que colaboren con la disminución de las cifras. Una de las estrategias trazadas por la cartera es la capacitación para prevenir, atender y reducir el estigma.